Siga mirando, no me hace nada, sigo criticando, yo sigo en la raya Son copiados en ratas, ellos no son reales, tienen mi estilo, mi escuela y mi frase Así que avancen que me están estorbando, regreso a la escena tumbando a dos, tres changos Sigo demostrando mi clase, mi estilo, son copia barata de lo barato que tiro Les muestro el colmillo a la hora de atacar, mis rimas tan afiladas para destrozar su crack No hay más, no hay menos, sigo yo en el movimiento, ustedes saben que las copias no darán el mismo peso Tengo mi estilo, yo tengo mi talento, defiendo lo que tengo y lucharé por lo que quiero Siempre siendo sincero con la misma humildad, lo que le faltó copiarme porque presumen de más Ya no hay paso atrás, seguiré para adelante, el mismo de la DTP les está dando en la madre Bola de copares que hasta sicario se siente, de eso no tienen nada porque a la guerra le temen Ellos solo son copias, copias baratas, no tienen nada, solo difaman Sueltan su labia para verme caer, se sienten los grandes y nadie los ve Sigo siendo el mismo, por nada cambio, prendo a los chavalas que algún día tiraron Me siguen envidiando, en su cara se le nota, copia tras copia voy dejándolo en la lona Cierren el pico que ahora vengo sin piedad, hablaron de más se le soltó la lengua Todo lo que hago lo hago a la malagueña, tenga cuidado que mi turno ahora empieza Así que ahora recen su turno está acabado, el mismo de San Pancho los está dejando abajo Están en el asfalto por falta de calidad, soy el león sin máscara, les salió la realidad Tanta falsedad que mancharon su jueguito, se sentían malandros, no conocen ni el delito Sigo en lo mío y con lo mío seguiré, usted vaya y pida ayuda, dígales que regresé Que estoy al cien y que los ando atribillando, paso por paso uno por uno voy matando Que yo ya no paro y que no lo quiso hacer, que mi rima la remato una y otra vez Yo no hablo de nivel, solo canto lo que es, tanto que han tirado y no me verán caer Yo no hablo de nivel, solo canto lo que es, tanto que han tirado y no me verán caer Ellos solo son copias, copias baratas, no tienen nada, solo difaman Sueltan su labia para verme caer, se sienten los grandes y nadie los ve Ellos solo son copias, copias baratas, no tienen nada, solo difaman Sueltan su labia para verme caer, se sienten los grandes y nadie los ve Se sienten los grandes y nadie los ve Y otra vez es el mask DTF, la SFH El cambio produciendo Yo, 2015 Porque solo son copias 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 Copias